¡Ay, chupita! Nos vamos al baño del Canipaco Con Lucina Melgar Quispe Y la encantadora del Alto Kunas Con producciones musicales Inicia con clase internacional ¡Qué triste es el mundo me trae el Santiago! Bailando, cantando, en toda la valle del Canipaco ¡Qué triste es el mundo me trae el Santiago! ¡Qué triste es el mundo me trae el Santiago! Bailando, cantando, en toda la valle del Canipaco Bailando, cantando, en toda la valle del Canipaco ¡Qué triste es el mundo me trae el Santiago! ¡Qué triste es el Santiago! ¡Qué triste es el Santiago! Bailando, cantando, en toda la valle del Canipaco La orquesta que toque sin parar, sin callar para bailar ¡Qué triste es el Santiago! Bailando, cantando, 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 en toda la valle del Canipaco ¡Qué triste es el Santiago! ¡Qué triste es el Santiago que llega a mi corazón! ¡Qué triste es el Santiago! ¡Qué triste es el Santiago que llega a mi corazón! Este es un Santiago, un hermoso canifaco Este es un Santiago, que llega a mi corazón Este es un Santiago, un hermoso canifaco ¡Qué lindo se baila con la orquesta dinámico del canifaco! ¡Súper galanes del Perú! ¡Sí o no! ¡Wilmer Porta Champeleco! ¡Wilmer Porta Champeleco!